Hablábamos antes de ir a la pausa, la aprobación de la ley para la devolución de los aportes a las AFPs. Estamos junto al presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados, el diputado Omar Yurra, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Diego Montaño? Los saluda, diputado. Muy buenos días, Diego. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo a través de Avia Yala a nivel nacional. Muchísimas gracias por el espacio. Diputado, sin duda alguna, muy importante está la aprobación de este proyecto de ley para la devolución de los aportes. ¿Cuáles las características? ¿Quiénes pueden acceder? ¿A partir de qué montos? ¿O cuáles son los requisitos para poder iniciar el trámite? Bueno, efectivamente el proyecto de ley que aprobamos en la Cámara Baja, dicho sea de paso, fue aprobado de forma unánime, establece tres aspectos. Los dos principales están relacionados a que aquellas personas que tengan un saldo acumulado en su cuenta previsional personal, menor a 100 mil bolivianos, puedes retirar hasta el 15%. Es decir, si tiene 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil, puedes retirar hasta el 15%, independientemente de la edad. Hay otro grupo que tiene un saldo acumulado mayor a los 100 mil bolivianos, es decir, 200, 300, 400, 500, 600 mil para arriba, independientemente de la edad también, pueden retirar hasta 15 mil bolivianos. Estos son los dos componentes grandes que tiene este proyecto de ley. Hay una tercera parte, que es aquellas personas que tienen menos de 10 mil bolivianos. Estas personas que tienen menos de 10 mil bolivianos podrán acceder a retirar hasta el 100% en aquellos casos donde las personas sean mayor a 50 años. Entonces, esto es el parámetro que tiene este proyecto de ley. Es decir, que, diputado, que quienes tengan entre 10 mil y 100 mil bolivianos, indistintamente de la edad, que de repente ese pueda ser, de manera premeditada podría decir, que ese es el grupo más numeroso de repente de aportantes, entre quienes tengan 10 mil y 100 mil bolivianos, indistintamente de la edad, pueden solicitar hasta el 15% de devolución de aportes. Así es. Independientemente de la edad, si tienen 30, 40, 50 años, pueden retirar hasta el 15%. Este es un elemento importante. Pero, además, también el espíritu de la ley establece que esto es voluntario, no es obligatorio. Una vez que ya se promulgue la ley y se tenga la reglamentación correspondiente, aquellas personas que así lo decidan pueden retirar estos montos. Diputado, ¿qué tan importante para la reactivación económica es esta devolución parcial de los aportes a las AFPs? Hemos visto que esto ha ocurrido también en otros países de la región y a nivel mundial. Es muy importante porque, primero, se está cumpliendo una promesa que se hizo hace tiempo atrás. Recordemos que nuestro ahora presidente Lucho Arce, en su momento de candidato, presentó esta propuesta del 10%, ¿no? Se subió al 15% y ahora se está plasmando en este proyecto de ley. Es importante, decía, porque es una inyección de recursos en la economía. Durante las reuniones que tuvimos con los diferentes sectores en los diferentes departamentos, ¿qué es lo que nos decían? Esto les va a ayudar, por ejemplo, para pagar algún servicio que lo tengan ahí en pausa, por ejemplo, luz, agua, teléfono, en fin. O hasta un pago de una cuota de crédito que quizá les está pisando, pero bueno, con esto les va a ayudar. O finalmente, como nos decía nuestro compañero Melgar, el señor que hizo la caminata, nos decía, me va a ayudar para un emprendimiento propio, decir, ¿no? Entonces, son varios factores a los cuales se van a destinar estos recursos. E indudablemente se constituyen en una inyección a la economía de aproximadamente 3.900 millones de bolivianos, como lo decía el ministro de Economía, que va a representar un movimiento en la economía, obviamente con el efecto multiplicador correspondiente. Entonces, es muy importante para la reactivación que estamos apuntando. Diputado, nos llegan consultas a través de nuestra línea del WhatsApp y dice, buenos días, por favor, quisiera que me aclare el diputado si necesito estar desempleada para poder retirar el porcentaje. Y si es así, ¿por qué este condicionante? Muchas gracias y felicidades por el programa. Muchas gracias por su mensaje. Diputado. Gracias. Esta es una muy buena pregunta y es bastante recurrente. El espíritu del proyecto de ley es dar recursos a aquellas personas que en este momento no tienen ninguna remuneración, ni del sector público ni del sector privado. Es decir, que en este momento se encuentren sin trabajo. ¿Por qué razón? Porque la idea de esta devolución de los aportes nace el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, encerrados en nuestras casas. El desempleo empezó a subir en el país, se triplicó, ¿no? Del 4 al 11,6% subió rápidamente el desempleo. No se hicieron políticas para contener aquello. En ese marco, mucha gente empezó a decir, bueno, por lo menos si no tengo trabajo, que me devuelvan algo de esos recursos para poder subsistir. Esa fue la idea, el espíritu. Hoy en día estamos viendo con las diferentes políticas que estamos desarrollando, por ejemplo, el tema de la tasa de desempleo está bajando ya de manera paulatina. No estamos en los niveles antes del 2019, pero sí se está viendo una disminución. Lo interesante acá, desde el punto de vista de las AFPs, del sistema de pensiones principalmente, es de que el tema de las recaudaciones está volviendo a subir. ¿Qué quiere decir? Que los aportes de cada uno de los asegurados que estamos en el sistema integral de pensiones está incrementándose y eso significa que hay mucha persona, mucha gente que está volviendo a trabajar y está aportando nuevamente para su jubilación. Entonces, ese es un indicador muy bueno para referirnos a que de a poco el empleo está volviendo al país. Y por tanto, nuevamente, el espíritu de este proyecto de ley es precisamente aquellas personas que en este momento no tienen ninguna remuneración. Diputado, nos llega otra pregunta. Buenos días, había ya la TV. En este momento cuento con trabajo. ¿Qué pasa si me muero por pandemia? Mi pregunta es, mis aportes. ¿Puedo dejar a uno de mis hijos? Gracias. Esta también es una muy buena pregunta. No está relacionada con el tema en sí mismo, pero hay mucha preocupación de la gente de decir, bueno, yo he aportado y ese mi aporte se lo va a agarrar el Estado. Por ahí surgió algún comentario y eso como que se incrustó en la gente. Y eso es incorrecto. Una persona que ha aportado y que por alguna vicisitud, esperamos, no suceda, fallece esa persona, esos recursos no se los queda el Estado. Esos recursos pueden ser para los derechohabientes. Es más, aquella persona que no cumpla los requisitos con edad de jubilación, también puede retirar esos recursos cuando tenga la edad. Entonces, son varios factores que ya están inmersos en la ley de pensiones. Reitero, no es propio de este proyecto de ley de la devolución de aportes, pero ya está establecido en la ley de pensiones y hay que verlo desde ese punto de vista. Diputado, otra pregunta. Sacando el 15% de mis aportes, ¿seguiré recibiendo mi renta jubilatoria? Nos preguntan. Hay que aclarar este tema. Decía, aquellas personas que en este momento no tienen ninguna remuneración. De la misma manera, para aquellas personas que están haciendo su trámite de jubilación o ya están jubilados y están percibiendo una renta o van a percibir una renta, no están al alcance de este proyecto de ley, porque precisamente esas personas ya van a recibir o están recibiendo un ingreso. Nos llega otra pregunta. Muchas gracias a quienes nos escriben y gracias, diputado, por irnos aclarando estos temas tan importantes y con tanta claridad, además. Buenos días. Una pregunta. Si mi esposo trabajaba hace años y ahora no en una empresa, ¿puede cobrar lo aportado? La ley establece que las personas que en este momento no estén recibiendo una remuneración, es decir, que no estén aportando al sistema de pensiones, son las que pueden acceder precisamente a la devolución parcial o total que está establecido en la misma. Una última pregunta por la cuestión del tiempo. Muchas gracias a quienes nos escriben. Quiero saber si puedo hacer el retiro de mis aportes si dejé de trabajar hace un mes, nos escriben. Bueno, lo que se ha analizado para evitar desinvertir en el sistema de pensiones y evitar dañar la liquidez del sistema financiero es tomar en cuenta el nivel de recaudaciones y eso considera aquellas personas que no hayan trabajado el último año, por lo menos. Ese es, digamos, el marco en términos de espacio, digamos, que aquellas personas que en este momento no tengan alguna remuneración hayan dejado de aportar al sistema de pensiones. Diputado, quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros habernos ido aclarando las dudas que surgen de quienes nos escriben también. Quedan muchas preguntas por leer, pero estaremos convocándolo en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, como decía hace un momento. Seguramente hay muchas preguntas. Bueno, ahorita estamos enfocados a la aprobación de la ley. Ya se hizo en la Cámara de Diputados, ha pasado a la Cámara de Senadores. Una vez que se tenga la promulgación se va a tener el decreto reglamentario donde ya se va a tener la operativa para que toda la gente que tenga, digamos, las preguntas más frecuentes o tengan algunas dudas respecto a cómo va a ser la operativa se va a plasmar precisamente en aquello. En todo caso, nuevamente, muchísimas gracias por el espacio y será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros el diputado Omar Yujra respondiendo a las preguntas que ustedes gentilmente nos han enviado a través de nuestra línea WhatsApp respecto a este proyecto de ley que ya fue aprobado, recordemos por unanimidad en la Cámara de Diputados que es la devolución de aportes, devolución parcial de aportes a las AFPs. Recordemos, hay tres grupos. A quienes tienen menos de 10 mil bolivianos de aportes y tienen más de 50 años pueden retirar la totalidad de sus aportes. Quienes tienen entre 10 mil y 100 mil bolivianos hasta el 15%, esto indistintamente de la edad. Y quienes tienen más de 100 mil bolivianos pueden retirar hasta 15 mil bolivianos, también indistintamente la edad. Esto una vez que entre en vigencia después de su aprobación en la Cámara de Senadores y posteriormente la promulgación por parte del presidente de Estado. Así que estaremos atentos, haciéndole seguimiento a este tema.